...falta de pagos por irregularidades, en este caso, no estarían cobrando todos ya hoy. A ver, sí, pero te voy a explicar algo. La decisión es tomada por el Ministerio de Transporte. Había muchas quejas de Río Pará. El Ministerio estaba muy bastante de esto. Yo no quiero hablar de ciertas cosas. No, no, no. Más que nada era porque el paro, digamos... ...el respeto a Mario. El paro había sido por parte de UTA por irregularidades. Las dos cosas. Falta de pagos, incluso acá, en la semana, deben decir los muchachos, bajó transportes en las inspecciones. Infectores de transporte para comprar los coches. Se hizo acá y se hizo en empezar rápido. Usted entiende, ¿no? Que por ahí muchos plantean ese miedo, ¿no? Que por ahí viajen 44 y los otros se quedan... No, no, no. Para nada, no, no. Los que están van a tener que trabajar. Me asusta los muchachos que han estado en negro tantos años. Me asusta a muchos años. ¿Y ahí por qué han estado tanto en negro tanto tiempo? Muchos no son eso. ¿Ustedes no controlaban este tipo de cuestiones? A ver, yo me manejo con un padrón. Cobro la cuota sindical. Me explico, puedo bajar, creo que lo tengo al secretario de M.A. Ha hecho los controles. Pero vos, si vos no tenés nada de nada de personal que está en negro, estás como en babia, no podés llegar. Explico, no podés llegar realmente. Vos no te figura en nada. Ese es el tema. Un país de 15 años es mucho. 10 años es mucho. 12 años es mucho. Se hablaba de un tiempo, de un periodo administrativo hasta que los empleados dejen de pertenecer a la firma, Río Paraná, para pertenecer a la nueva. ¿Esto no va a ser así instantáneamente? En forma de vida. Estamos en Semana Santa, Tandil tiene mucha ofensa turística, la gente está preguntando desde afuera. Está preguntando qué pasa con los pasajes, la gente que está operando en Buenos Aires que compró con antelación los boletos. Yo creo que se... A ver, me has hecho una pregunta que les voy a contestar, no creo, dije. Pero capaz que están pendientes de esos pasajes. Porque el ministro quiere garantizar el servicio. ¿Me explico cómo es el tema? El ministerio autorizó eso ya. Sí, sí, sí. Así que seguramente los pasajes se van a dar. Los pasajes se van a dar. ¿Llegaría el primer colectivo acá? No quiero el horario. Mañana los muchachos van a estar a las 9 de la mañana y de ahí se va a alargar el servicio y le van a decir de qué punto van a alargar cada servicio. Las ventanillas acá en Tandil, para todos aquellos que quieran sacar un boleto, ¿estarán abiertas? Yo creo que ya mañana, a ver, yo hablo con el titular de la empresa, pero hay muchos de personal, seguramente de esa empresa, que van a mandar a ver a la actividad de la venta pasaje. Había varios que estaban en negro, de esos chicos de ventanillas, por lo menos. Están en negro, están en negro. A ver. Estaron ellos, ellos. Igualmente ya hay, en cinco lugares ya han ido. Y han agrado todo. Ya están. Yo no creo. Ahora, te voy a repetir lo que me acaba de decir el titular de la empresa. Yo no voy a dejar a nadie en el caso. Me explico con este tema. Ya cuando dice esas cosas es porque está hablando de todo en general. ¿Vos qué piensas del taller si va a alguien allá para sondear y hacer algunas preguntas? La persona que habla con los choferes. ¿Servirá de algo? No, no. A ver, esto no es... A ver, yo te voy a explicar algo. Esto ya se terminaron las... Digamos, el roce que uno tiene. Esto es... Allá la empresa cuando entra va a entrar con una formalidad y un sistema de trabajo. ¿Me explico? Realmente no sabemos el lugar de la base de operación. No, no, no. Así que, por eso no... No, acá, esperen. Yo les voy a pedir algo. Esperen que venga el titular Claudio Sánchez y hable con ustedes. Los mismos choferes plantearon el tema de la cabecera, de la salida. Bueno, lo va a decir la empresa. Lo va a decir. ¿Qué tiene más en Tandil? ¿Las personas del taller? Bueno, porque lo único que voy a hacer hincapié, que se puntualizó. Bahía Blanca, Mar del Plata. Bahía Blanca y Mar del Plata y otra parte más que van a ser los puntos claves, ¿no? Y la plata. Yo también, pero la plata. Pero a ver, yo no quiero... Porque no quiero tomar un compromiso que yo no he estado con el tribunal, yo no lo conozco. Yo quiero que, realmente, si está la semana que viene, que ustedes le hagan una nota y les va a hacer decir muy claramente Claudio Sánchez. ¿También que día de la semana que viene va a estar presente? Y esto va a ser seguramente el tema de invierno. Casi seguro. Porque hay... A ver, es una empresa que no va a querer dejar 10 días como quedaron los muchachos acá de Río Paraná. Van a querer realmente agilizar este tema y que empiezan a trabajar en su momento. ¿Y las instalaciones de Río Paraná se juntarían? No. No. No te entiende la... Es una cuestión de respeto. ¿Qué entiende la desinfección por ahí? No, yo estoy acá porque es una cuestión de respeto. Lo lamento muchísimo por Mario Morel. Lo lamento mucho por el Río Paraná, que fue toda una familia. 99 años, no es un dato menor. Casi al borde de los 100 años. Entonces, yo me voy a solidar con Mario. Realmente yo tengo una buena relación con Mario. Pero bueno, esto... Esto no es bueno. Esto es muy triste.